Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cielos Boreales, soy Roberto Ferrero y en el vídeo de hoy me vais a acompañar en la sustitución de una pletina Vixen por una pletina Loshmandi en mi tubo de Astrofoto, el Sprit 100 ED. Voy a sustituir no sólo la pletina, también la mordaza, las anillas y el tubo de guiado por el EvoGuide 50. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues es algo que tenía en mente ya desde hace algún tiempo, pero se ha precipitado un poco porque en las últimas salidas de Astrofoto estaba notando que la precisión del guiado no era muy buena, el resultado eran estrellas un poco elongadas y haciendo unas comprobaciones, unas revisiones, noté que había ciertas flexiones, ciertas holguras en la solución de guiado. Así que decidí de una manera lo más rápida posible, antes de irme de nuevo de vacaciones en el nuevo Novilunio, a hacer una sustitución de este conjunto. Hablé con los amigos de Espacio Celeste que me estuvieron aconsejando, me estuvieron asesorando y al final pusimos una pletina Loshmandi con una mordaza, las anillas y el tubo del EvoGuide 50 y ellos muy amablemente y de manera muy profesional me mandaron el equipo ajustado con los tornillos y yo solamente tenía que montarlo en mi telescopio. Así que bueno, vamos a ver cómo ha ido este montaje y lo vamos comentando durante el vídeo y al final hacemos un breve resumen y unos pequeños comentarios. ¡Vamos a ello! Bueno, pues aquí tengo la Sprite, he desmontado ya la antigua cola de Milano, que es esta de aquí. Vale, esto estaba puesto, a ver, sí, tal que así. Vale, con este tornillo aquí, luego tenía otro tornillo aquí y luego aquí encima, aquí con este clamp, creo que se llama, de Bader, que esto va atornillado aquí, va apretado aquí. A ver, sí, si me equivoco, iba así. Y aquí salían las anillas, iban puestas así y aquí el tubo, con lo cual esto lo podía mover un poquito, lo tenía ya ajustado en la posición de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tenía? Que tenía flexiones, bien sea porque pues esta pieza a lo mejor se movía un poquito así, pero vamos, yo creo que el problema principal estaba aquí, en esta pieza de aquí. Esta es la pieza que yo creo que tiene un poquito de holgura y era la que me estaba produciendo el problema. Así que nada, he decidido quitarla y vamos a sustituirlo por una cola de Milano de tipo los Mandi, que sería esta de aquí, y a ver si la podemos anclar en cuatro puntos aquí en las anillas, en vez de dos. Podemos hacerlo en dos, pero si lo podemos hacer en cuatro, mejor. Para mí mejor. Creo que quedará mejor. Luego, una cosa importante también que me comentaron, yo no lo sabía, se puede quitar porque me golpeaba en la pieza del rotador de campo. Se puede desmontar, se puede desatornillar este tetón. Lo cubrí con cinta americana y con unos alicates haciendo fuerza, porque si no se resbalaba. Entonces ya lo he quitado, lo he desmontado, ¿para qué? Para poder poner esta pieza, la cola de Milano, más en el centro. Pues si no me golpeaba, me golpeaba aquí, que era el problema que tenía antes. Yo no sabía que se podía desmontar y me lo comentaron en un espacio celeste. Así que, genial. Pues nada, vamos a ver cómo podemos atornillar esto. Es que ahí quedan un poco torcidas. Yo creo que lo voy a tener que hacer con las del centro al final. Lo voy a tener que hacer con las del centro, porque con las cuatro esta, o sea, si pongo las cuatro, quedan bien. Las dos de atrás, las dos de adelante, no quedan a la misma distancia. No sé si lo podré ajustar. Ah, sí, sí, a lo mejor sí. A ver. Ah, pues sí. Sí, 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 sí. Vamos a poder hacerlo así, a lo mejor. Voy a necesitar, o no sé si tengo suficientes tornillos. Con cuatro tornillos. Ay, 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 me han puesto pocos tornillos. Voy a ver si tengo por aquí, a ver. Tengo estos de aquí, pero no sé si van a valer. Estos son pequeños. Ay, qué fallo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si los pongo así. Igual hay suerte. Igual hay suerte. Vamos a ver, luego otra cosa es que los cabezales de los tornillos, cada uno son de su padre y de su madre. Tienes que tener 20.000 llaves Allen. Y aún así, a ver si doy con el que es. Este no es. Este tampoco. Este tampoco. Me gustaría poder apretarlos bien, pero. Esta es la que mejor se ajusta. Creo, creo que está bien. Yo por lo menos no noto que se mueva. Y hombre, más sólido que antes sí que está. Ahora esto iré aquí arriba. Apretado aquí. Bueno, esta es otra, ¿eh? Golpea ahí en el tornillo. A ver. Es que si sustituyo estos por estos otros, yo creo que con la cabeza no entra. Son un tornillo M6, me parece. Ah, pues sí, sí, entran. Pero vamos a poner estos otros aquí. Vamos a ver si los sustituimos. Vaya tela. Creo que este. Estos de aquí sí que entra la cabeza bien. Sí que aprieta bien. Estos sí. Estos sí los puedo ajustar bien. Estos de aquí atrás. A ver, se han quedado más o menos bien, pero. Voy a apretar ahora las anillas. Ahora se ha quedado mejor que antes, yo creo. Y entonces ahora sí que esta pieza tiene que entrar aquí. Sin golpear, ¿no? Y la podemos deslizar bien, sin problemas. Vale, aquí va a ir el tubo guía. Y luego, por aquí atrás, tenía esta plaquita. Esto es para el Astro Link. El Astro Link. Que aquí ya a lo mejor lo puedo poner con diferentes tornillos. Si no, le voy a tener que poner una tuerca también a este. A ver, si lo pongo aquí. Se mueve. Aunque bueno, estoy pensando que ya teniendo esta sujeción, que es más resistente, más fuerte que la otra. A lo mejor no me hace falta el Astro Link aquí. Lo puedo poner directamente aquí. Lo sujeto directamente aquí porque al final es tontería. Esto se me puede mover. Y si pongo el Astro Link aquí directamente arriba, yo creo que mejor. Lo voy a dejar así. Voy a quitarle esa pieza. Vale, vamos a ver. El tubo de guiado viene aquí. Vamos a quitar la cámara. Vamos a quitarle la tapa. Las anillas ahora están sujetas con dos tornillos. Antes estaban con uno solo. Si también quieras que no. Aquí. Vamos ahora. ¡Gracias! Bueno, esto lo tendremos que colimar luego y ponerle los tornillos de freno aquí, ajustarlos, pero bueno, más o menos, ahí se podría quedar, vamos a poner la tapita, vamos a ponerle la cámara, ya está, y vamos a ponerlo un poquito más para adelante, ahí, para que el Astrolink entre aquí, este es el Astrolink, a ver cómo lo ponemos, todo el follón de cables, esto creo que lo tenía puesto hacia adelante, si no me equivoco, este va hacia atrás, que es de la cámara, si no me equivoco lo tenía puesto así, si no me equivoco, creo, eh, este vendría aquí, aquí es la cinta, estos van todos para atrás, este es el cable corriente que va para atrás también, aquí tengo que conectar la sonda de temperatura, este cable, este va aquí, esto tenemos que tener en cuenta también la distancia de este cable, aquí, esta es la distancia máxima que tenemos, lo que es que no sé si resulta de momento, no sé si ponerlo o no ponerlo, puedo ponerle un velcro fuerte, luego unas cintas, da la sensación de que me va a quedar mucho peso en la zona de atrás, a ver cuánto es el máximo que puedo subir esto para adelante, el máximo es hasta ahí yo creo, que si lo subo más, esta zona de aquí ya, apretaría, ahí es el máximo, enfocador viene por aquí, eso no cambia, yo creo que le voy a poner velcro y le voy a poner luego las bridas, un poco de velcro aquí, a ver dónde se lo pongo, voy a tener que poner esto con una tuerca, yo creo, y luego le pongo unas bridas, yo creo que va a quedar mejor sujeto, vamos a hacer eso, voy a buscar una tuerca, bueno, pues ya he puesto la base del Astrolink, perdonadme que se me ha olvidado darle al rake al grabar, pero bueno, he cogido una tuerca y una arandela por debajo, y lo he sujetado aquí a través de un agujero, y queda muy sólido, queda bien sujeto, de aquí no se nos mueve, y bueno, lo suyo sería tener la peana de este modelo de Astrolink, pero es el modelo antiguo y ya no estaba disponible, ahí para los modelos modernos, entonces vamos a intentar sujetarlo con unas bridas, que era como lo tenía antes, vamos a ponerlo así, pasamos una abrida por aquí, podemos hacer que coincidan los bordes mejor, a ver, queda uno, este otro por aquí, luego cortaremos los sobrantes, vale, aquí queda uno, vamos a poner otras bridas, por aquí, no pillamos ningún cable, ahí, si os fijáis esto ya, lo tenemos sujeto por aquí, lo ajustamos un poquito más, un poquito más apretado quede, menos se va a mover, ahí, vale, aquí adelante, las sujeciones mecánicas siempre es mejor, esto, yo sé que no es lo más adecuado, pensaré a ver cómo puedo mejorarlo, y ahora vamos a poner uno, transversal yo creo, vamos a ver si podemos ponerlo transversal, que era como lo tenía antes, intentamos dejarlo todo lo más sujeto que podamos, siempre, evitamos pues eso, que haya cualquier tipo de flexión, de vibración, esto ha quedado súper rígido, esto no se mueve ya, el tubo guía desde luego ha quedado, mucho mejor de lo que estaba antes, ya está, ahí, tenemos que dejar las entradas libres, que si no, es una movida, a ver, se mueve un poquito, todavía, a ver si lo podemos ajustar más, te veo que ya no puedo más, esto le voy a tener que pegar un repasillo, este cable, viene por aquí, bueno, lo voy a dejar así también de momento, tenemos el sensor de temperatura, no sé si va en este o en este, uno de los dos, lo tendremos que sujetar por aquí, más o menos, viene por aquí, o por aquí, así, voy a mezclar una vueltita más, voy a mezclar una vueltita más, sube por aquí, y este viene aquí, claro, también, puse los cables, la otra vez que los corté, claro, se quedaron, a la distancia, que me venía bien, con el otro tubo, con la otra configuración, y dejé un poquito más de margen, si el día de mañana, tenía que hacer algún cambio, lo cual, sobrar, sobra un poco, es normal, bueno, esto tener en cuenta, también, que luego, cuando estiramos el tubo, esto, cuando estiramos el tubo, sale para adelante, esto, viene por aquí, hasta aquí, o sea, no pasa nada, porque se quede así, le va bien, esta distancia, este otro, es el que queda, un pelín largo, pero bueno, vamos a dejarlo un momento, hasta que, tengamos la distancia, correcta, este se queda aquí, este otro, tiene que venir aquí, y estos ya, van para atrás, si no me equivoco, van para atrás, creo que va todo bien, y este, viene aquí, este es el enfocador, y quedaría así, quedaría así, porque, me falta una sonda, ah, me falta esta sonda, claro, me falta esta otra sonda, esta la pondré por aquí, no sé, como ven, creo algo también, esta es la de, temperatura exterior, esto tengo que ver, donde la pego, y como, y esta es la, tuerca, de la anilla M42, como veis, tengo la rueda de portafiltros, puesta aquí, tengo la, la rueda, puesta aquí, porque, se pasó de rosca, esta, esta anilla de aquí, a ver, esta anilla de aquí, esto se, se pasó un poquito de rosca, y me han mandado una pieza nueva, de sustitución, bueno, yo creo que, queda, bastante sólido, vale, no se mueve nada, yo creo que está bastante bien, bien, no debo tener ya ningún problema de flexiones, me preocupa un poco el tema del peso, pero eso ya lo, lo veré mañana, a ver cómo hacemos la distribución de pesos, pues nada, lo próximo es probarlo, y esto habrá que mejorarlo un poco, no se mueve, porque no, a ver, hay que hacer bastante fuerza para que se mueva, pero bueno, lo ajustaremos un poco mejor, ya veré a ver qué solución le busco, bien amigos, pues ya habéis visto cómo ha sido esta sustitución de la cola de Milano Vixen, por una pletina Los Mandi, una solución mucho más robusta, puedo decir, una vez montado el equipo, ya contrapesado, ajustados los cables y demás, que el conjunto queda muy bien sujeto, la verdad es que ha sido un trabajo estupendo por parte de nuestros amigos de Espacio Celeste, muchísimas gracias, y, bueno, comentaros, si se ha solucionado o no el problema de guiado, bueno, pues eso lo vais a tener que ver en el próximo vídeo, de momento no os voy a decir nada, y el próximo vídeo yo creo que os va a gustar, porque va a ser el resumen de nuestras astrovacaciones, que hemos estado en la zona de Albacete, en Calares del Río Mundo, en cerquita de Lietor, y allí vais a ver, pues esos resultados, con esta modificación que he hecho en el telescopio. Nada más, simplemente comentaros que, para no perderos el próximo vídeo, para estar al tanto de todas las novedades del canal, os recomiendo que os suscribáis, que le deis a la opción de suscribir aquí abajo, que activéis las notificaciones, por medio de esa campanita, que os aparece al lado del botón de suscribir, y que luego en las notificaciones, en la propia campanita, marquéis todas, la opción de todas, para que os avise YouTube, de todos los estrenos y todos los directos, que hacemos aquí, en el canal de YouTube de Cielos Boreales. Muchísimas gracias amigos, por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!